Bueno, la fiesta de goles en el Santiago Bernabéu 8-0. Usted se hubiera imaginado este resultado tan categórico, Eduardo Vizcayar. En algún momento me pareció en el primer tiempo que hoy iba a ser una gran noche para el Real Madrid por la simpleza con la cual llegaban los goles. No vamos a repasar, Arley. La victoria más abultada en un partido de Copa es un 11-1 al FC Barcelona en la edición 42-43 de la competencia. Y este marcador está allí entre los demás arriba. Vimos el primero de Benzema en el sexto minuto. Después en la jugada del segundo participa Karim. El pase es de Cristiano Ronaldo para Osil. Luego en el 32-32 llegaba la definición cruzada de Benzema luego del error de Serra. Traspase de Ángel Di María. Marcelo es el que mete la pelota larga aquí. Otro error en este caso de Ballesteros. Benzema desborda, se acomoda, se la cede a Cristiano Ronaldo. Lamentablemente para el Levante su defensa tuvo una noche fatal, fatídica. Aquí el pelotazo de Pepe en el minuto 68 para Ángel Di María. La pausa del Rosarino. La sesión a Benzema. Tercer gol para Karim Benzema. Que así llega a su segundo triplete. Con la camiseta del conjunto merengue venía de marcar uno en Champions frente al Oxal. Aquí gran pase de Marcelo para Di María. El partido ya estaba 5 a 0. Di María que quiere regatear a Monúa. No puede con él. Se la cede a Ronaldo. La defensa estaba desparramada una vez más. Y Ronaldo define al segundo palo para su segundo de la noche. Serían tres para Ronaldo. Otra vez participa Benzema que descarga para CR7. 25 goles en 26 partidos. Este es el cuarto que marca en Copa del Rey el jugador luso. Que tiene 17 en la... El tercero, perdón, que marca en Copa del Rey. Tiene 17 en la Liga. Y tiene 4 en la Champions. Y sobre el final, Pedro León consigue el octavo. Estos son los números del final, Arley. La Real Madrid, yo creo que ya tiene los dos pies. La Real Madrid, yo creo que ya tiene los dos pies.